Hola amiguitos, ya casi venimos, voy a ir a traerle a mis amigos para que vengan. Chicos, como ven, estos son los otros. Ah, lo sentimos, es que se cayó. Eh, les vamos a enseñar el paraíso de las maravillas. ¡Vamos! ¡Adiós! Bueno chicos, ahorita no tenemos tiempo de enseñarles el país de las maravillas, pero otro día tal vez tengamos tiempo de enseñarles el país de las maravillas. Solo vamos a tener tiempo de enseñarles cómo podemos estar vivientes. Vamos a correr muy bien. Chicos, lástima que no le pudimos enseñarles el país de las maravillas, porque tal vez, quizás, en estos programas estaríamos... todo, 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 cumplido. ¡Está bien! Entonces otro día les vamos a enseñar el país de las maravillas. Chicos, aquí estamos en el país de las maravillas, pero es que yo tengo este vestido, porque estoy en el país de las maravillas. Sí. Dale a like, y sabes que podrás estar muy bien con nosotros. ¡Adiós! 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 Bueno, chicos. Como no les podemos enseñarles el país de las maravillas, estamos por enseñarles, pero es que ahorita no podemos. Entonces, pensamos en... ...en... ...reguardar el... ...país de las maravillas para otro video. Como... ...ver en estos grados de videos, sabrás que podrás hacer cualquier look. Está bien. Dale a like, y serás bien hecho. Ah, por cierto, ve los videos de... ...Kessler Sánchez. Pon Kessler Sánchez. Solo pon eso y verás. ¡Chao! Barbie y sus hermanas. ¡Adiós! Esto es, chicos. Yo sé que ya no pueden ver los parís de las maravillas, pero yo creo que todos se lo dijeron. Que dale like, y sabrás que todo podrás saber. ¿Ve? Y también quisiera saber si ustedes podían colaborar... Pon... ...Kessler Sánchez, y verás los videos de él. ¿Verdad que se los dijeron? ¿La demás gente? Sí, ¿verdad? Entonces dale like, y sabrás todo, y pon Kessler Sánchez. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Gracias!